Vamos en vivo con nuestro compañero Walter Ocio, se han realizado operativos policiales en la ciudad de La Paz, hay resultados y personas aprendidas. Walter, te escuchamos, buenos días. Con novedades que se han desarrollado operativos, después de fiestas patronales mencionaban, coronel, muy buenos días, siete personas aprendidas por robos. Gracias. Efectivamente, el comando departamental de policías continúa con los operativos permanentes. En el trabajo que hemos realizado hoy en la madrugada, tenemos siete personas, son tres grupos diferentes de delincuentes que estaban cometiendo hechos ilícitos, sobre todo relacionado con el robo de pertenencias y robo de celulares. Dos sujetos han sido sorprendidos en la zona municuata, estas personas estaban en poder de teléfonos celulares, son personas que se dedican a robar al interior de fiestas patronales o fiestas del sector. Utilizan características o la vestimenta que vaya a camuflar su actividad, tomando en cuenta que usan un terno, un saco, para poder ingresar y pasar desapercibidos en la fiesta. Estas personas, dos de sexo masculino, son descuidistas, tienen antecedentes por delito de robo. Otras tres personas han sido encontradas por la zona de Pura Pura, también en la misma actitud. Ellos ya están trabajando en la parte externa, esperando personas que salen de los lugares locales de expendio de bebidas alcohólicas. Son también descuidistas, lanceros, dos varones y una mujer, utilizan a la mujer para camuflar su actividad. Y también hemos encontrado otros dos sujetos que se encontraban por la misma zona de Munaypata, cometiendo hechos ilícitos. Son lanceros que también estaban en poder de teléfonos celulares. Ahí tenemos también sustancias controladas, pipas artesanales. Lo más importante, una motocicleta. Una motocicleta que se ha encontrado en la zona del bosquecillo. No tiene placas, no había persona que dé razón de este vehículo. Y es por esa razón que nosotros estamos instando a la población a que reconozcan su vehículo o, caso contrario, va a ser relacionado con algún hecho delictivo. Estamos en proceso de investigación, puesto que este vehículo estaba totalmente abandonado por horas en ese sector. Y no tiene placas, tampoco podemos apreciar. No tiene placas, no tiene placas, es un poco más difícil el trabajo. Pero tenemos conocimiento de que posiblemente esté relacionado con alguna actividad directiva. Le agradecemos, coronel. Y le vamos a pedir, por favor, aprovechando la unidad móvil, una actualización del caso del camarada que ustedes perdieron en esta situación en el norte de La Paz. El día de ayer ya se han llevado adelante las medidas cautelares de los dos sujetos que han sido aprehendidos en el sector, con bastantes indicios que determinan que son personas que han participado en este hecho. Los dos han tenido detención preventiva por instrucciones del juez. Uno en el recinto de Viacha y otro en San Pedro de La Paz por seis meses. Y nuestro camarada ha sido enterrado el día de ayer. Ha tenido ascenso grado póstumo, también la medalla del valor, por parte del alto mando policial y la policía boliviana como tal. Le agradecemos, coronel, por ese detalle. Entonces, hemos hablado de los casos esclarecidos. Son doce personas detenidas en total, incluyendo personas que estaban bebiendo en día público. Sí, son personas que se dedican a beber. Son personas que estarían esperando víctimas, sobre todo lugares comerciales. Y, como dijimos anteriormente, es producto de estas fiestas que salen personas en estado de ebriedad y son potenciales víctimas de estos sujetos. Perfecto, ahí está. Esa es la situación que se vive acá, en la Plaza Alonso de Mendoza, con estos casos presentados por la policía boliviana. Perfecto, gracias, Walter. Estamos contigo en cualquier momento. Y de este operativo policial tenemos que trasladarnos a Cochabamba. Estamos con Tatiana Miranda para conocer cuál es la situación con las filas. Filas de kilómetros y kilómetros de camiones buscando 10, Tatiana. Así es, mira, estamos avanzando desde el kilómetro 1, exactamente, la avenida Blanco Galindo, Gerardo. Y puedes observar, mira, son cisternas, son camiones y la fila es totalmente interminable. Ellos indican, los choferes, que el fin de semana no llegó combustible hasta estos surtidores. Es por eso que ahora se registran justamente el kilómetro 1, bien, hasta la altura del kilómetro 10 y medio ayer, aproximadamente, donde en las filas es el mismo panorama. Tanto el transporte federado como el transporte libre. Y puedes observar, mira, que son los camiones, algunos con carga, otros, bueno, que han decidido con la parte delantera. Están cisternas, incluso, bien motorizados, que deben trasladar incluso productos a diferentes lugares de Cochabamba y que se han visto también perjudicados. Son también transporte internacional, que tienen que llevar carga tanto hasta Chile, nos indicaban, y que no tienen ya combustible, son de los que están con los tanques en reserva. Estamos pasando justamente el distribuidor Beijing y el panorama. Son filas interminables y ahora se espera que hoy se brinde una conferencia de prensa para ver qué determinaciones se van a tomar y si se unen, justamente, ya desde el transporte. Perfecto, Tatiana. Y esta fila no es solamente hasta el kilómetro 10. En La Blanco Galindo deben haber unos 4 o 5 surtidores, todos tienen estas filas. Pero las filas de los vehículos pesados se alargan durante todo el Valle Bajo, prácticamente hasta Azuticollo, en este tramo hacia el occidente del país. Al oriente hay una imagen similar, en otros departamentos lo propio. Estamos contigo dentro de poco, Tatiana, para seguir conociendo todo lo referente a la falta de diésel en Cochabamba. Gracias. Y respecto a esto, amigos, desde YPFB han informado que las autoridades chilenas aún no autorizan la descarga del combustible que está parado precisamente en puertos de ese país. Son tres buques que tienen combustible listo para ser descargado y trasladarlos hasta nuestro país. Lastimosamente, las condiciones climatológicas evitan aquello. Ya hemos llegado hasta el puerto de Arica en la República de Chile. A mis espaldas se observan tres de cuatro buques tanque con la provisión, uno de ellos de diésel, el segundo con gasolina y el tercero con petróleo crudo. ¿A partir de cuándo descargarán estos carburantes en el puerto de Arica? Hasta el 30 de este mes estará cerrado el mismo. Y posiblemente el 31 ya se habilite y se permita el descarguío de estos carburantes de forma particular el diésel con la finalidad de terminar con las largas filas de conductores, de camiones de alto tonelaje, flotas y otro tipo de vehículos en busca de este carburante en las distintas estaciones de servicio en nuestro país. Las autoridades de YPFB, Yacimientos Petrolíferos, Fiscales Bolivianos, han informado que todo dependerá de que las condiciones climatológicas mejoren acá en el puerto de Arica, en Chile. Pero hoy, a pesar de los cuestionamientos que indican que la empresa portuaria de Arica está en pleno funcionamiento, ¿por qué no se puede descargar el combustible boliviano para llevarlo a territorio nacional? Bueno, queríamos principalmente que ustedes sean testigos de las complicaciones que tenemos aquí en el puerto para poder descargar los buques que tenemos a la gira. Tenemos acá a la izquierda un buque con crudo, tenemos otro con gasolina, tenemos otro con diésel, son tres bucos que están por ahora a la gira esperando condiciones meteorológicas para poder conectarse a nuestra terminal Sica Sica. La complicación que nos lleva es no poder descargar este producto para que sea transportado a Bolivia. Por el tamaño de los buques tanques, YPFB Transportes no opera al interior de la terminal portuaria de Arica. Debe hacerlo cerca a tres bollas distantes a varios metros del lugar considerando que las operaciones son al interior del Océano Pacífico. Vamos a cambiar de tema y mientras que algunos se preocupan por esta pugna política, por criticar a los de oposición, oficialismo, los problemas, la falta del dólar y otras situaciones que sí son importantes, hay otras que lo son aún más. Y es que estamos hablando de los incendios forestales, los incendios que están arrastrando con todo, matando animales, decenas de animalitos que se han quemado. Estamos hablando de vegetación que ha quedado en nada, bomberos voluntarios que luchan contra el fuego y que están cansados, agotados por todo el esfuerzo que deben hacer. Esto es lo que sucede en el oriente del país. Esto es un trabajo muy duro, miren la temperatura y estamos en medio de juego. ¿Estamos cerca de alguna comunidad? La comunidad de Naranjo está ahí, de aquí a unos 200 metros, ahí está la comunidad y eso es lo que estamos resguardando, la comunidad ahorita. Es lamentable lo que está pasando en otro departamento, no se pierde fauna, se pierde animales, es lamentable, es muy triste lo que está pasando. Detrás de este fuego que está sobre la carretera bioceánica en el tramo Robré, Carmen Rivero Torres, se encuentra otro incendio voraz que viene de una serranía y que su extensión ha llegado por lo menos a 15 kilómetros. Los bomberos forestales han utilizado esta técnica del mismo fuego para frenar, que las llamas no alcancen o al menos no entren a una comunidad que está a menos de 200 metros. Una línea de fuego que viene de la serranía de más de 8 kilómetros, que viene arrasando con todo el combustible liviano, pesado y ligero. Nosotros como bomberos estamos haciendo un plan, un plan de contingencia para poder reducir la radiación y pueda pasar al otro lado de la carretera y pueda causar daño a la comunidad. Si no se lo frega efectivamente, si no se lo frena este fuego, como estamos haciendo este fuego técnico, efectivamente va a llegar a la comunidad de Naranjo pero va a llegar con bastante radiación, con bastante humo y bueno, va a causar daños a la comunidad y eso es lo que estamos prevaleciendo ahora, resguardar las vidas humanas y las comunidades. Los vehículos deben esperar tanto aquellas movilidades que vienen del lado de Roboré como también aquellos vehículos que han salido de Puerto Suárez. Debido a estos incendios, han quedado sobre la carretera por varias horas. Más de una hora estamos aquí. Lo que quería saber es por qué están pasando los vehículos, por qué no... Hay algunos vehículos que pasan y otros que no, o sea, hay preferencia. Han quedado sorprendidos con el cierre del tránsito vehicular. Ya sabíamos por las noticias, pero cada año es lo mismo. Entonces pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades aparte de pelearse? ¿Por qué no ven y preven esto? La fauna y la flora, mire cómo está. Vamos a hablar acerca de la provisión de diésel. Lamentablemente se estaría afectando ya algunos productos de la canasta familiar. Es por eso que estamos con el viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, Álvaro Mollinedo. Es un placer saludarlo, viceministro. A ver, hay preocupación de las amas de casa, principalmente en Potosí, en Tarija. En Potosí, el precio del kilo del pollo ha llegado a costar 23 bolivianos. Esto por la falta de diésel, dicen las autoridades de este municipio. ¿Esto es así? ¿Se ha logrado corroborar? Buenos días, bienvenido. Bania, buenos días. Un saludo a toda la audiencia de Bolivisión. Bueno, justamente como parte del Comité de Seguridad Alimentaria del Gobierno Nacional, nosotros estamos tomando acciones, ¿no? Y es por eso que hay ciertos sectores que han sido afectados, incluso por ejemplo el tema de la zafra. Pero la falta de diésel se debe también a que hay problemas, más que todo en el descargue. Ha habido bloqueos incluso en el puente internacional, justamente por donde estaba ingresando del Paraguay. Entonces, pues ya ante esta situación, también nuestro gobierno tuvo que desbloquear. Ahora por lo menos vamos a abastecer más que todo al sector más productivo. Hay incluso la zafra de la caña estaba siendo afectada, no podían cosechar. Pero ya a todas estas zonas, obviamente, se les va a dar lo que es el 10. Pero no es solamente este el problema que ha estado afectando en tema de precios. Si hablamos de tema de precios a nivel internacional, obviamente los precios afuera de nuestro país están mucho más elevados que en Bolivia. Pero de todas maneras, nosotros hemos decidido llevar adelante lo que son las ferias del productor al consumidor. Ya en los nueve departamentos, vamos a llevar justamente también en Potosí, en Oruro, en Chuquisaca, en los departamentos donde se sienten mayormente afectados. Y para esto, obviamente, nos va a estar acompañando de mapa para poder comercializar directamente del productor al consumidor. Ahora, ¿qué pasa con algunas amas de casa o en todo caso con las vendedoras en los mercados que están aprovechando esta situación ya para hacer subir los precios? ¿Evidentemente, algunos sí tienen un incremento, ya sea por factores climáticos o por la escasez del 10? Bueno, justamente para eso también nosotros vamos a ser operativos. Ya tenemos día, hora, fecha. Nosotros, de parte del Comité de Seguridad Alimentaria, conjuntamente con Senasal, conjuntamente con el Viceministerio de Defensa del Usorio y Consumidor, de Comercio Interno también y otras entidades. Y aquí esperamos, esperamos que siempre nos pueda acompañar. Por ejemplo, municipios, diferentes municipios tienen la Intendencia, pero lamentablemente pues a la Intendencia no se les dice nada a los municipios, a los alcaldes, no se les exige nada, solamente se los exige al gobierno central. Pero de todas maneras nosotros convocamos también a las Intendencias para que nos puedan acompañar y hacer los controles. A veces hay subidas de precios que sí son justificables, pero a veces también no son justificables las subidas de precios que se tiene en muchas regiones del país. Y es por eso que nosotros también hemos decidido tomar medidas, hacer operativos de control en diferentes centros de base. Muy bien, Viceministro, ha sido un placer conversar con usted. Vamos a estar pendientes. Ojalá que estos operativos, estos controles que van a realizar y también las ferias directamente del productor al consumidor alivian un poco esta situación en nuestro país. Que le vaya muy bien, gracias. Vania, gracias por el espacio de cualquier otro portugués. Igualmente, un placer. Continuamos. Este sector es auspiciado por Somos el sponsor oficial de tu energía. Malta Real, que nada te detenga. ¿Qué están haciendo? ¿Y ahora nosotros qué vamos a hacer? No, 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 eso es para el plato fuerte. Ni se estén alegrando, ni busquen. Ah, ya está. Ni busquen que no van a encontrar. No, ¿por qué? Y ustedes dirán, ¿y la Laurita? ¿Qué ha pasado, la Laurita? Bueno, hoy hemos decidido que el desayuno sea para las personas que más lo necesitan. ¿Sí? Es decir, nosotros no, porque están bien... Gorditos. Sí. Y además bien abrigaditos, más que nada. Hemos llegado de Cochabamba. No, no, ya, pero fuera de bromas, es para las personas que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque están soportando el frío. Y llevarles algo calientito, creo que está bueno, ¿no? Que es lindo, que es agradable. Y ahí está la Laurita. Y para conocer más detalles, primero vamos a iniciar nuestro desayuno. Muy bien, comencemos entonces el desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Ahí está. Ahora sí. Laurita. Laurita con Giovanna, ¿no? ¿Dónde están? Estamos acá con Giovanna, con la jarra llena y con muchas ganas de empezar a repartir nuestro desayuno. Porque pues vamos a comer solo en el canal, ¿no ve? Tenemos que compartir también, entonces nosotros nos vivimos acá, amigos, hasta el Instituto Nacional de Ophthalmología, más conocido como ORAX. Y hay una fila muy larga, así que nosotros vamos a empezar a repartir. Muchas personas que se dieron cita desde muy temprano. Y les comento que estamos a cinco grados hoy. Ya estamos, como les digo, con la jarra llena, estamos ya con los vasitos. Nuestra querida Joby nos está ayudando acá. Vamos a ir preguntando. ¿Cómo estás, guendita? Ah, ¿cómo está Laurita? ¿Desde dónde está viniendo? Ah, no, de acá arriba. No me traigo un ralde. ¿A qué hora se ha levantado para la cola? Cuatro. Cuatro de la mañana. ¿Mucho frío? Mucho. Muchas gracias. Espero que con el chocolatito un poquito nos calentemos. Los dejamos. ¿Cómo está? Buen día. Un gusto. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Yo aquí nomás. Ayer a las once de la mañana he venido. ¿Desde las once de ayer está? A la noche. Estaba amaneciendo. Qué pena de eso es un poco. Cuando ya somos idad, ya nos calla la vista. Entonces, nosotros ya tenemos que venir. Qué lindo sería para terceras edades que haga un fila. Pero no. Todo, todo no soy igual. Yo tengo que para agarrar. Anterior he venido y dormir también, pero he agarrado. Entonces, por eso ya he venido al señor periodista. Entonces, haciendo fila desde ayer. Espero que disfrute ahora el chocolate y pueda calentarse un poco. Este chocolate nos va a calentar ahoritita. Muchas gracias al Dios que los parte a ustedes por venirnos a invitarnos a un chocolate calentito. Eso nos va a calentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya los saludo a mis hijos. Que en el instante deben de estar bien. Mándeles a la cámara. Y así nosotros estamos acá, queridos amigos. Nos vamos a quedar todavía. Miren, tenemos mucho chocolate. Hemos traído una olla para más de 200 personas. La fila, les voy a mostrar, es súper larga. Va terminando, miren, hasta allá la puerta. Esa puerta va dando la vuelta. Pero todavía tenemos otra fila para otro tipo de, bueno, especialidad. A ver, voy a ir buscando a Joby. ¿Qué les parece, amigos? Acá ya estamos haciendo refil de todos los vasitos también. Eso está muy bien. Si quieren más chocolatito, les damos más chocolate también. Una deliciosa chocolatada. Eso es, como por la mamá. ¿Quieren un cafecito, un chocolatito, lo invitaré? Venga, por acá. Un chocolatito y una chocolatadita. Venga, por acá. Agarre su vasito. Saben, desde muy tempranito, Laurita, de hecho, a las 5 de la mañana, puso la olla, el chocolatito, todo el cariño del mundo para poder preparar fresquito y llevárselos. Sí, ahora nosotros lo que sí vamos a encontrarnos con este tipo de realidades que es inevitable. Sí, sí. Personas que hacen fila, lo escuchaba desde las 11 de la mañana, y eso es un parámetro, porque muchas veces desde las 9 de la noche ya están haciendo fila por una ficha para algún familiar, pero siempre llevarles una intención, un cariño, por sobre todo, creo que lo vale. A ver, escuchemos lo que dice. Duermen toda la noche, sufren, ¿cómo? Por esa situación, no sé. ¿Cuál es el motivo de que sufren? Terceridades. En este momento yo me siento muy motivado, triste en Bolivia. Tal vez en el momento vamos a llegar a las situaciones más graves, no sabemos qué le está pasando en Bolivia, no sé, como Venezuela, Cuba, como Argentina, así, ¿no? Y realmente un trama sentimental, así. Pero realmente, ¿qué vamos a hacer? El motivo será así. Espero que se los pueda atender rápido. Exactamente, nosotros necesitamos nuestra atención, que nos hable a terceridades. Es una realidad muy dura, ¿no? Por la que atraviesan las personas de la tercera edad, tenemos que hacer filas, reclaman, porque este es un tema de nunca acabar. ¿Y será que algún día las autoridades van a trabajar en esto, en eliminar las filas? Como les decía hace un momento con el tema de los incendios, creo que a veces estamos muy enfocados en la pelea, los políticos, que, ay, ¿quién gana? La política es lo primero acá para todas las autoridades. Sí, pero en realidad estas cosas son más importantes. Y deberíamos volcar nuestros ojos a ello. Por eso, como medio de comunicación, tratamos de llevar un aliciente, por lo menos. Habilitar turnos nocturnos, habilitar turnos de madrugada, darle un bono a las personas que trabajen en esos turnos, no sé, hay maneras, pero no hay voluntad. Pero hace años que venimos pidiendo lo mismo. No hay voluntad. Una palabra fundamental que creo que cada vez practicamos menos, la empatía, la resiliencia, que de verdad es cuando más lo necesitamos, porque más allá de las consignas políticas, de todos los choques sociales y todo eso, somos personas de a pie que tienen realidades diferentes. Que me dijo que me miro feo, que no me miro, que lo voy a... No, estas cosas son importantes, señores legisladores, políticos, para eso están en el cargo, ¿no? Y ojalá algún momento cambie de verdad esta situación. No nos vamos a cansar de reclamarlo, de pedirlo. Y bueno, reiteramos, por lo menos un aliciente, un alguito calientito para las personas que están en las calles a esta hora. Cinco grados. Usted está en su casita y le hace frío. Y imagínense las personas que están en la calle. Bueno, ahí está Laurita. El desayuno en cinco minutos se ha trasladado hasta el oftalmolo. Vamos con nuestra unidad móvil de inmediato, con Laurita y con Giovanna en este momento. A ver, las vamos a ver, porque tal parece que ya han terminado de entregar el chocolate. Amiga querida, te cuento que aún necesitamos manos acá. Ya son más de ciento cincuenta vasitos de chocolate que hemos ido repartiendo. La fila está súper larga. Comenzamos de acá hacia adelante. Y nos falta, mira, esta fila. Así que vamos a empezar a repartir. Yo vi desde muy temprano haciendo el chocolatito juntas. Claro que sí, pero realmente es gratificante por lo menos traerles este chocolate caliente a la gente. Y que de alguna manera se caliente, porque por esas bajas temperaturas realmente hacer fila desde la madrugada es muy sacrificado. Y cómo no, nosotros con ese chocolatito trayéndoles un poquito de calor. ¿Repartimos? Claro que sí, vamos. Bueno, vamos entonces, vamos a la obra. Ahora nos organizamos acá. Muy bien, ahí estamos entregando un poco de calorcito, un chocolatito, una chocolatada caliente, más bien, para que la población pueda disfrutarla. La gente que está haciendo fila. Que a esta hora con cinco grados, el frío es muy crudo. Entonces, tienen que hacerlo, necesitan recabar una ficha. Así que una chocolatada cae muy bien. Gracias querida Laurita y Joana, para el frío una chocolatada y está, somos solidarios, por supuesto que queremos compartir con todos ustedes. Pero de inmediato, de La Paz nos vamos hasta Cochabamba, les parece, porque queremos saber cómo van a estar las temperaturas con el ingreso de un frente frío a esta región. Bueno, ¿será que esto va a afectar también a Cochabamba, a La Paz, a otros departamentos? Lo vamos a saber con Luis, justamente estoy en Meteorología de Nabol, quien nos va a dar el reporte justamente cómo va a afectar este frente frío en el país. Buenos días, sí, así es, el día de hoy estamos con un frente frío que está afectando al departamento de Santa Cruz. En promedio, la temperatura registrada el fin de semana ha sido de 20 grados y el día de hoy estamos registrando temperatura mínima de 18 a 17 grados, ¿no? Se están presentando algunas lluvias entre lo que es el Chaco Boliviano y la parte del sur de Santa Cruz, en algunos sectores en realidad, ¿no? Para lo que va en la parte de los valles estamos con nubosidad, ¿no? Hay bastante nubosidad y en el transcurso del día esto va a tender a mejorar. ¿En La Paz cómo vamos a estar? En La Paz estamos, hemos amanecido con algo de niebla y con algo de nubosidad. Esta condición va a ir mejorando en el transcurso del día y la probabilidad de lluvias en La Paz es muy poco probable. Ahora, si bien todavía estos frentes fríos van a estar, ¿estos van a permanecer todavía en el mes de agosto? Bueno, normalmente el frente frío, este frente frío va a tener su impacto el día de hoy y probablemente mañana se registran algunas temperaturas o el descenso de temperaturas. En cuanto a la nubosidad, también esperamos que mañana más todavía se mantenga y después, posterior al transcurso de los siguientes días, va a ir despejándose, ¿no? Vamos a estar con cielos poco nubos. Durante el mes de agosto, normalmente todavía hay ingresos de frentes fríos, ¿no? Esperamos que la primera semana de agosto se presente también ingresos de un frente frío, ¿no? El cual también va a estar acompañado de nubosidad y algunas lluvias muy aisladas, ¿no? ¿Los incendios estarán afectando de alguna forma también aquí en el aeropuerto o en el país? Bueno, en general, es una característica del mes de agosto, ¿no? Es un mes de chaqueo, por tanto, normalmente los focos de calor tienden a aumentar y afectan a los aeropuertos, ¿no? Este fin de semana, ya desde la anterior semana, estamos con visibilidades que están oscilando a los 3 a 5 kilómetros, especialmente en horas de la mañana, en el departamento del Beni y norte de Santa Cruz. Y el día de hoy también esta condición se está presentando, ¿no? En el transcurso del día tienden a mejorar y las operaciones se hacen normales, ¿no? Muchas gracias. Ese es el reporte. Entonces, es un frente frío leve, han indicado, no va a pegar tanto como si ha afectado los anteriores días o en otros frentes fríos, Bania. Bueno, tomarlo muy en cuenta entonces, Tatiana, a toda la población allá en Cochabamba, también en Chuquisaca, en Tarija y en Santa Cruz, ingresó el frente frío y va a ir afectando a estas regiones. Y vamos a saludar al viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Antonio Mullizac, a quien nos acompaña vía Zoom para conversar sobre estos créditos que están estancados en la Asamblea. El Ejecutivo continúa responsabilizando a algunos asambleístas por frenar todo esto que está perjudicando económicamente al país, pero hay otras observaciones y otros puntos de vista también al respecto. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo. Los saluda. Buenos días, Gerardo. Un gusto estar en Bolivia. A ver, primero, viceministro, veamos de cuántos créditos estamos hablando y cuáles serían los más importantes, destinados a qué. A ver, el Ejecutivo ha remitido al Legislativo 11 proyectos de ley que todavía le falta tratar y aprobar a la Asamblea conforme establece la Constitución Política del Estado. Me refiero, primero, a un crédito con el BID por 52 millones para realizar la preinversión de proyectos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión con una organización vinculada al municipio de Coroico y nos pidieron saber en qué estado está el estudio o el diseño o el DTP de la carretera Coroico-Puente Villa. Y les tuvimos que decir que estábamos esperando la aprobación de este crédito para poder iniciar este estudio. El segundo crédito es un crédito con JICA, con Japón. Con un préstamo por 100 millones de dólares aproximadamente, la moneda origen son 15 mil millones de yenes, que está destinado a reponer los gastos que en el tiempo de la pandemia realiza el Estado. Este crédito ya fue remitido a la Asamblea Legislativa el 5 de abril del año pasado. Estamos con un año y tres meses de tratamiento de esta ley. El siguiente proyecto de ley es referido a la carretera Caracollo-Colomi con la CAF, el siguiente la ampliación de la red Mitelepérico, la línea CAFE con el BID por 62 millones. El quinto crédito es el parque lineal que conecta La Paz con el Alto, con una ciclovía de más de 10 kilómetros de longitud por un monto de 30 millones de dólares, también con el BID. El sexto crédito es para la construcción de la carretera Uyuni-Hito 60 en el departamento de Potosí, saliendo de Uyuni hacia la frontera con Chile. Es un crédito con la CAF por 223 millones de dólares. El séptimo crédito es con plata, es un programa de los estados para las ciudades capitales de departamento, más el alto, por 100 millones de dólares. El octavo crédito es con el BID, es un programa que nos va a permitir darles recursos al INSA, de tal manera que lleguemos al 98% de titulación de tierras en el país. El noveno crédito es con el Banco Mundial, es para la generación de un sistema de riego comunitario. Vamos a atender a más de 250 municipios con riego comunitario, un crédito por 150 millones de dólares. El décimo es un crédito con la CAF para la construcción de nueve plazas en las capitales de departamento, más museos por 75 millones de dólares. Y el último, con el Banco Mundial, es para la construcción de la carretera Salto Montegudo, para la construcción del puente Guanay, más dos kilómetros de accesos, y la habilitación de un tramo en la ruta Santa Cruz-Cochabamba, un crédito por 118 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un proyecto de ley por algo más de mil millones, mil millones 38 en dólares. Más de mil millones de dólares en créditos. Y nos viene a la mente lo que muchos asambleístas principalmente han observado. El gobierno se está prestando dinero y no va a tener cómo devolver porque no hay ingresos, es lo que dicen. ¿Cómo se pretende pagar todo esto si estamos con una situación económica bastante delicada, viceministro? Primero, señalar que los préstamos evidentemente tienen dos actores, el prestamista y el prestatario. Si alguien no tiene capacidad de pago, evidentemente los prestamistas no le van a pagar. Como tú has podido escuchar de la lista que he señalado, no he hablado únicamente de un financiador, he hablado de varios. Y tenemos la confianza de los financiadores que ven evidentemente nuestras cifras macro y reconocen que Bolivia tiene capacidad de préstamo. Si no, ninguno de ellos nos programaría el financiamiento. Y con todos los financiadores, con el BID, la CAP, el Banco Mundial, JICA, Conplata, Eximban de China, Eximban de Corea, por mencionar algunos, tenemos una programación de préstamo porque ellos todavía ven la capacidad de préstamo de Bolivia. Solo como señal, indicarte que hasta el año pasado, por ejemplo, con el Eximban de Corea, Bolivia tenía una programación trianual por 250 millones de dólares. Este año, el Eximban de Corea, estamos firmando documentos porque nos indica que puede prestarnos 1.000 millones en créditos directos y 400 millones en cofinanciamiento. Es decir, estamos pasando de 250 millones a 1.400 millones, únicamente con un financiador, posibilidad de préstamo. Es decir, ellos ven que tenemos posibilidad de préstamo porque Bolivia no ha fallado en ningún momento un pago que hayamos tenido hasta la fecha. El segundo elemento, indicarte que tenemos referentes internacionales para el endeudamiento. Tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial ponen para todos los países del mundo la referencia de que la deuda de un país no debería pasar del 50% de su PIB. Ese es el límite referencial. Actualmente, generalmente, estamos como Bolivia en un 30%. Es decir, en palabras más simples, tenemos todavía un margen de un 20% para endeudados. Entonces, por ambos lados, por el lado del prestamista como por el lado de las referencias internacionales, tenemos capacidad de préstamo y Bolivia no ha estado fallando en ningún momento el servicio de la deuda. Perfecto. Esperemos que, así como tenemos esa capacidad de endeudamiento, viceministro, tengamos también los ingresos necesarios para lo que atinge internamente también en cada departamento del país. Confiamos, confiamos en que lo que nos dicen desde el gobierno es cierto y que la economía está estable, lastimosamente en algunos aspectos, como el dólar, como algunos productos de la canasta familiar, diésel y demás cosas. No se está reflejando aquello, pero confiamos en lo que nos indican. Gracias por su tiempo. Hasta otra oportunidad, viceministro. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Siete de la mañana con 23 minutos. Atención, porque la falta de diésel está provocando problemas. ¿En qué sentido, por favor, Walter? Si hablamos precisamente del municipio, nos han hecho un pedido a los ciudadanos de que no saquemos los residuos durante el fin de semana, que tengamos paciencia justamente por este tema del desabastecimiento del diésel. Es que los vehículos recolectores por ahí no iban a mantener una frecuencia, no iban a tener justamente la llegada que tenían durante todo el fin de semana y donde habitualmente justamente ellos llegaban por este tema del diésel. El alcalde incluso decía que han tenido algunas charlas y que han podido acordar puntos con la NH. Pero a ver, vamos a hablar con las personas responsables. En este caso del Ciremu, hablemos de la recolección de residuos. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente, don Willy? ¿No se han sacado residuos? ¿Han bajado la frecuencia ustedes? ¿Cómo fue? Sí, bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia de Polivisión. Sí, efectivamente, ya desde hace una semana estamos con el plan de contingencia. Hemos ido indagando en algunos sectores para ver la recolección que se va generando en todos los sectores. Hemos reducido, sí, efectivamente, algunas frecuencias en el centro, en las laderas, en la zona sur. De igual manera, hemos reducido algunos servicios de lavados y demás. Pero el fin principal es garantizar la prestación de los servicios a través de las empresas concesionarias para que la ciudadanía y la población en general no tenga los inconvenientes de recojo de residuos. De un 100% de la operación que tienen ustedes en este momento, ¿en qué porcentaje estarían? ¿Cómo ha sido durante el fin de semana? ¿Han habido actividades que han generado más residuos también? Sí, justamente a raíz de la entrada universitaria hemos ido atendiendo a un 80% en la prestación de los servicios. Obviamente se va haciendo relevos de la maquinaria para que puedan ir a cargar el combustible necesario y poder atender y prestar los servicios de manera correcta y eficiente. Todavía se pide a la población, entonces, que tenga un poco de paciencia, que trate de sacar lo menos posible y lo reciba. Sí, efectivamente, pues llamamos a concientizar a toda la población para que pueda sacar sus residuos a primera hora en la mañana, 6, 7 de la mañana, en la noche, a partir de las 8 o 9 de la noche, con el fin de que podamos atender de la mejor manera la prestación de los servicios. No se ha suspendido la generación de residuos patógenos o de centros de salud, tampoco en algunos sectores de temas de áridos, poda y demás, que hemos tratado de cumplir con el fin de que se pueda eficientizar el servicio. Y a nombre de nuestro señor alcalde, pues, llamar a la población a que si ve un contenedor lleno, ¿no?, pues, pueda mantener sus residuos en sus domicilios hasta que se vaya regularizando el tema del abastecimiento de combustible. Muy bien, Walter. Y esa regularización, justamente, es la que se manifestaba para los próximos minutos. Mientras tanto, Vania, yo me encuentro en Plaza Camacho, como ustedes se han podido ver, y acá es otro punto, justamente, donde uno puede tomar el Pumacatari, que es otro de los servicios que se estaba viendo afectado en su frecuencia. Don Franco, ustedes, muy buenos días, están reduciendo la frecuencia en sus rutas. ¿Cómo está la situación del Pumacatari? En realidad, bueno, muy buenos días a todos. El plan de contingencia, como lo hemos presentado la semana pasada, es una afectación de inicio, simplemente a los fines de semana. Hemos empezado ya este fin de semana, y los resultados son que podemos tener ahora, como pueden ver, nuestra flota operativa normal en todas las rutas. Eso estamos considerando que hoy vuelven a clases los chicos, y tenemos que brindarles nuestro servicio que sea importante para ellos. Bien, Walter, gracias por la información. Hemos corroborado que el municipio está aplicando un plan de contingencia ante la falta de diésel. Ahora vamos hasta Santa Cruz para poder hablar de los incendios forestales, porque tenemos un equipo enviado justamente hasta el lugar. ¿En qué punto exacto te encuentras? Joaquín Luna, buenos días. Buen día, Bania. Estamos en el centro de la ciudad de Roboré, afuera de una unidad educativa. A pesar de la humareda, a pesar de los incendios que se están registrando en las comunidades cercanas a la población denominada la Perla del Oriente, los estudiantes están retornando a sus aulas, están volviendo a encontrarse nuevamente con sus compañeritos, con los profesores y los padres de familia, enviando a sus niños para que puedan recuperar el tiempo que han estado de vacaciones. Y aquí está el regente, ¿cómo está? Buen día. Volviendo a clase, los niños, los adolescentes. Así es, muy buenos días, ¿no? Aquí volviendo, mira, clases fue una larga temporada de vacaciones, ¿no? ¿Cuál ha sido el instructivo que han recibido de parte de la Dirección Distrital de Educación de Roboré? Bueno, por el momento, ¿no? Seguir con las clases que se quedó anteriormente, que se copa a esta fecha, ¿no? Empezar las clases este 29 de junio, ¿no? De julio. Con respecto a la humareda, a los incendios, ¿van a tomar alguna medida de seguridad? Bueno, por el momento, no, sí, no, los barbijos, lo que se pueda por el momento, ¿no? Los colirios, los instructivos que han traído, ¿no? Para seguir. ¿Qué les piden a los padres de familia? Bueno, no, lo único que no es que nos ayude, ¿no? Sobre con esta humareda que tenemos, ¿no? Porque la verdad es que está muy grave, ¿no? En esta... ¿Afecta la respiración? La respiración, los ojos también, ¿no? Para los niños. Ahorita peor, peor que están entrando a aulas, ¿no? ¿Cuántos colegios hay en Roboré? Ahorita los vigentes, bueno, está Marista, Sagrada, San Francisco y otros colegios más, ¿no? Que tenemos los colegios rurales. Muchas gracias. Es lo que podemos informar, Bania. Sí. Esto está sucediendo en Roboré. Los padres de familia, las madres de familia enviando a los estudiantes a pesar, como le indicaba, de la humareda. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Sí, pues, mire, aquí no, este... empiezan hoy día normales las clases y como tal, trayendo a nuestros niños a pesar de la humareda que está bastante... Bastante humo, la verdad, hay, ¿no?, en el pueblo, pero hay que cumplir con las clases, a menos que después nos den otra instructiva a lo que es el director del colegio o como ser la distrital, ¿no?, del pueblo. ¿Y enviar a los niños con sus medidas de bioseguridad? Sí, sí, ¿no?, con su barbijo más que todo para no inhalar mucho humo y también su alcohol en el todo, su bioseguridad que deben traer los niños. Bania, es lo que podemos informarle desde La Perla del Oriente, Roboré. Bueno, ahí está el panorama, los niños retornan a clases a pesar de la humareda, en otros contactos. Joaquín, vamos a conversar contigo de lo que has visto ya en el lugar de conflicto, en el lugar donde el fuego está arrasando con todo, donde los voluntarios hacen el mayor de los esfuerzos para luchar contra las llamas, animales muertos, y una dura realidad es lo que está pasando en Roboré. Desde el lugar de los hechos, Al Día a Tu Día está presente, ahí estamos viendo en pantalla dividida el trabajo arduo de los bomberos, y tenemos un equipo enviado hasta este lugar, y en breve vamos a ampliar la información con relación a los incendios. Hay más en Al Día a Tu Día. En ese momento, el ministro del Gobierno, Adardo del Castillo, da una conferencia de prensa. Escuchemos de qué trata. Por el pueblo, más de 847 mil hectáreas en todo el territorio nacional, y precisamente donde ha existido mayor cantidad de focos de calor, es el departamento del Beni, seguido por el departamento de Santa Cruz. Una de estas tres personas, aprendida, ya fue presentada públicamente el pasado viernes en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando del señor Grover Condori Delgadillo, que ya fue enviado con una detención preventiva a un centro de reclusión en el departamento de Santa Cruz, en el centro de Palmazola. Este señor, de apellido Condori Grover, manifiesta que este sujeto estaría iniciando una serie de chaqueos e incendios en el departamento de Santa Cruz, porque habría sido contratado por una persona de nombre Tito Cruz. Cuando se le pregunta dónde se encontraría este señor Tito Cruz, él manifiesta en un video que ya lo hemos hecho circular en los distintos medios de comunicación, manifiesta que esta persona se encontraría viviendo en el Chapar. Por tanto, manifestamos que lamentablemente desde el Chapar, desde el Evismo, estarían enviando lamentablemente personas a provocar incendios en el departamento de Santa Cruz y producto de este trabajo investigativo, la justicia ya ha logrado la detención preventiva en un centro de reclusión, como lo he manifestado precedentemente en el departamento de Santa Cruz, en contra del señor Grover Condori Delgadillo. Y actualmente la policía boliviana está buscando este sujeto que residiría en la zona del Trópico Cochabambino, que corresponde al nombre de Tito Cruz. En relación al segundo tema, existirían en el territorio nacional problemas logísticos sobre la cadena de distribución de combustibles, en particular y de manera específica, del diésel en el territorio nacional. En este sentido, también debemos manifestar que detrás de este problema hemos encontrado ciertos indicios que demuestran un interés político de perjudicar a la población para tratar de deslegitimar al gobierno. Lamentablemente, en una región del país, estamos hablando del Chaco Taricheño, precisamente en el municipio de Yacuiba, existiría un bloqueo de siete días, precisamente en la zona donde ingresan las cisternas al territorio nacional. Estas cisternas que son distribuidas a los nueve departamentos del país para tener un normal abastecimiento de este combustible para las familias bolivianas en todo el territorio nacional. Lamentablemente, hace dos días tuvimos que utilizar la fuerza pública para que puedan ingresar a nuestro país 155 cisternas completamente llenas con el combustible. Estamos hablando de diésel principalmente. Cuando vemos el origen de este problema, lamentablemente, se habría utilizado un municipio también que el alcalde, Carlos Brú, es afín al señor Evo Morales. Y precisamente el día de ayer han tenido un acto de proclamación y el día de hoy están tratando de retomar los bloqueos y la conflictividad en la zona de Yacuiba para así impedir el ingreso de combustibles hacia el territorio nacional. Hasta este momento, el tema de incendios y combustibles hemos evidenciado la participación de sectores afines al señor Evo Morales y aquí viene el tercer tema, la falta de liquidez de dólares en el país. Y como bien sabe, el pueblo boliviano actualmente, la Asamblea Legislativa Público Nacional, se encuentran estancados más de mil millones de dólares que permitirían tener una inyección de dólares frescos considerables al país que alivianaría esta situación para todo el pueblo boliviano. Sin embargo, como lo ha manifestado nuestro vicepresidente, la Troika, a la cabeza de Evo Morales y sus legisladores antipatriotas, están haciendo todo lo posible para que estos millones de dólares no puedan ser invertidos en nuestro país. Por tanto, en este momento, los tres principales problemas, de alguna manera, están correlacionados con el sector evismo que están generando daño y perjuicio al pueblo boliviano. La falta de combustibles con los bloqueos sevistas que están originando en la región del Chaco, en el municipio de Yacuiba, que ya han sido levantados mediante la fuerza pública. El segundo elemento, los incendios. Como vemos que hay gente que está contratando desde el trópico de Cochabamba a personas para que originen incendios en el departamento de Santa Cruz. Y tercero, la falta de divisas. Hemos visto que hay leyes que están estancadas, no solamente en el área económica, sino en distintas áreas. Desde el Ministerio de Gobierno tenemos seis proyectos de ley, seis proyectos de ley que están durmiendo, que podrían generar beneficios a todo el pueblo boliviano. Podríamos estar reduciendo los feminicidios dentro del territorio nacional. Se podrían estar reduciendo las violaciones dentro del territorio nacional. Podríamos estar generando mayor redistribución de los efectivos de la policía boliviana en aquellas zonas donde existe mayor necesidad de presencia policial. Sin embargo, a los asambleístas que recién han vuelto de vacaciones no les interesa el país y por tanto no están aprobando estos proyectos normativos. Los principales problemas en este momento en el país son tres y las causas principales en este momento, que evidentemente no son las únicas, son sectores ligadas al evismo. Y le pedimos nosotros públicamente al señor Evo Morales que deje de pensar en sus intereses electorales, en sus intereses personales y por primera vez se ponga a pensar primero en el pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Ministro, por favor, estamos en vivo para RTP, si nos permite. ¿Qué otros aspectos vinculan a estas personas en temas de incendios, en los bloqueos, además de esta autoridad municipal en Tarija, para poder entenderle que se estaría dando todo este clima de conflictividad en el país? Ministro, por favor. Bueno, nuevamente manifestamos que los bloqueos han sido políticos en el departamento de Tarija, precisamente en el municipio de Yacuiba, donde precisamente el día de ayer el señor Evo Morales ha lanzado ya su candidatura desde esta zona del país, en atención a que no lo pudo hacer en el municipio del Alto. Precisamente en este municipio ocurría un bloqueo de carreteras y precisamente estaban bloqueando el puente internacional que conecta con la República y la Argentina para poder abastecernos con completa normalidad de diésel en todo el territorio nacional. Sin embargo, teníamos estancadas 155 cisternas en esta zona del país que no podían circular libremente por el territorio nacional por un bloqueo evista que estaba ocurriendo en esta zona del país. Ahí está el ministro del Gobierno, Eduardo del Castillo, haciendo referencia a los principales problemas que está atravesando el país y haciendo alusión también a Evo Morales y sus seguidores como promotores de varios de los problemas que tenemos en Bolivia. Enseguida volvemos con más detalles al respecto. Ahora tenemos novedades, Ema. Así es. A propósito, véngase por acá, Gerardo. Vénganse los buenos porque tenemos una nota muy particular que queremos presentarles. Pero yo por qué llamo a mi amigo Gerardo? Porque él alguna vez me dijo, quiero ser piloto de Fórmula 1. Yo me voy a Cochabamba en tres horas. Y eso. Y estoy exagerando, me dijo. Acá la productora me dice que vas como tortuga. Por si acaso, en la primera carrera que hemos tenido de karting, he sido el ganador. Les duela. ¿Le duela a quién le duela? Sí, dice que han habido unas tres bajas, por lo menos, en el camino. Le duela a mi compañera de equipo. No, ha sido un malentendido. Ah, porque me dicen, no es una tortuga, me dicen por acá. La tortuga ganó. La Paula de la tortuga y la liebre. Sí. Está clarísimo. Aquí me dicen, ha habido trampa, vamos a pelar. No sé. Pero lo mandamos también a Paul. Es que él está apasionadísimo por esas cosas. Yo una vez le pregunté, ¿qué te gusta, Paul? Me dijo, todo lo que se extremó. Y si tengo que ir a 200 por hora, lo hago. Y por eso se inscribió en un torneo de karting, pero ya a niveles profesionales. Nosotros hemos ido esa vez a correr a lo que daba el carrito. Paul ha ido a matar. Espero que no. Ya me dicen que hay unas bajas. Lo mandamos al circuito Carlos Sainz, guerrero. ¿Qué hizo Paul? Hoy ya estás invitado a participar en una competencia real de karting. Es un lugar seguro. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Piloto de Fórmula 1. Y si no llega a ser Verstappen, yo creo que es presidente de la nación. ¿Listos para la carrera? Padre, hijo, ¿no? Sí, sí. Ya listos a otra fecha departamental. Así que que le vaya bien aquí al pequeño. ¿Y qué es lo que más te gusta de subirte justamente al carro? La adrenalina. Lo que más tienes que revisar es el motor. Si quieres te muestro. Al otro lado hay un cronómetro. Cada tres horas se tiene que abrir el motor y revisarlo. Esta cosita es un cronómetro. Aquí te va diciendo a qué momento tienes que abrir el motor y revisar sus pistones. ¿Cuántos kilómetros por hora vas con este karting, sabes? Yo he llegado a 89. ¿89 kilómetros por hora? Sí. ¿Qué sientes antes de la carrera? ¿Te pones nervioso? Sí, la verdad un poco, pero después pienso, sé que lo voy a lograr y tengo que tener miedo a ver. Lo que hay que ver es que estén bien ajustadas las llantas, igual la dirección, para que no pase nada, ¿no? Exacto, hay que ver la dirección, apretar las ruedas, poner la presión de aire. ¿Y no siente nervios cuando sale su pequeño? Se siente, siempre en el nerviosismo, cualquier precaución que puede suceder adentro, ¿no? Es lo que hacen. Sí, es lo que hacen, cada carrera. Overall, guantes, casco y la adrenalina al 100%. Hoy aceptamos el reto de subirnos a un karting profesional y competir al más alto nivel. Estás en una categoría nueva, que es una categoría que se está lanzando en La Paz y a nivel nacional, es la F4. Primero en la mañana haces el warm-up, cinco minutos, pruebas tu auto y de ahí sale la clasificación. A ver, ¿a cuántos kilómetros por hora más o menos voy a estar? Creo que no te voy a dar esa información porque te puedes asustar un poco, pero vas a andar muy rápido. Vamos a correr juntos, va a ser una gran aventura. Arrancan los motores, nos vamos preparando justamente para esta competencia totalmente nacional. ¿Te bajaste? ¿Estabas volando? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Cómo un poquito? Sí, un poquito, un poquito. ¿Estás loco? No, soy chiquiciaqueño, es ese tema. Yo creo que en la bajada fácilmente estamos agarrando unos 120. ¿120 kilómetros por hora? Sí, yo creo que. Tomamos contacto con la terminal de buses en Cochabamba. Tatiana Miranda está en el lugar para ver cuál es la situación con las salidas tanto a Oriente como a Occidente. Había unos anuncios de bloqueos, de algunas movilizaciones. Tatiana, ¿en qué está el lugar? Adelante, por favor. Así es, bueno, desde Cochabamba, el corazón de Bolivia, las salidas ahora son normales. Las carreteras están expeditas, a pesar de que había la amenaza de choferes justamente del departamento de Oruro con bloquear carreteras. Esto debido a la falta de combustible. Sin embargo, ahora no se conoce un informe oficial por parte de la unidad de tránsito. La carretera está expedita. Las salidas están realizándose con total normalidad al occidente y al oriente. Pero quiero aprovechar para mostrarte cuál es el panorama porque hay poca cantidad de buses a esta hora. También poca afluencia ya de personas que están buscando trasladarse a diferentes lugares. Y la falta también de salidas de buses se debe a la falta de combustible. Es lo que han indicado los choferes, también los dueños de diferentes empresas. Son, bueno, ha reducido la cantidad que está justamente con lo que tú puedes observar. Sin embargo, ellos han esperado que se pueda solucionar el conflicto debido a que varios buses todavía se encuentran en las filas que se registran tanto al occidente como al oriente en Cochabamba. Este es el panorama, si hay afluencia de personas, pero ha reducido en las últimas horas, según lo que han indicado desde la terminal de buses. Pero reiteramos, carreteras expeditas por el momento hacia diferentes destinos desde Cochabamba. Muy bien, perfecto. Gracias a Tatiana por el informe desde la terminal de buses en Cochabamba. Ocho y trece de la mañana. ¿Quién no sufrió por amor? Y esa es la pregunta de hoy. ¿Y si sufrió? Bueno, pues nosotros estamos acá con personas muy importantes. Nadie se muere de amor, dicen, ¿no? En serio, señoría. Pero nadie se muere. ¿En serio es el Día Internacional del Mal de Amores? Sí. Qué locura, ¿no? Es que había que hacer un día, ya que todo el mundo anda sufriendo de mal de amores. Todos. Yo creo que más que celebrar, debería llevarnos a la reflexión, ¿no? O sea, realmente, si tenemos mal de amores, es que estamos eligiendo mal nuestras parejas, estamos tomando malas decisiones, estamos arriesgándonos por personas que no nos hacen felices solamente por buena compañía, porque no quiero estar solo, o porque ya estoy embarazado. O porque estamos idealizando a esa persona. Entonces, claro, en la primera etapa, que vamos a llamar el enamoramiento, todas las relaciones son pues maravillosas, ¿no? Porque eres capaz de hacer, hasta levantarte temprano por estar con esa persona. Pero ya cuando, ya estás en una convivencia, ya cuando, tal cual, cuando ya se da el amor, realmente tú puedes decir, esto quiero hacer y esto no, y la otra persona no se tiene que sentir ofendida. Vamos a ambientar el tema. Hola, Cazú. Cazú, ese corazón tan grande que tienes, amigo. Corazón o tomate. No, no se lo pueden abrazar a Cazú. Y lo más lindo es que lo ha hecho de manera voluntaria. Y escúchame, porque estamos en este momento en la transmisión también a través de nuestras plataformas, en redes sociales, por supuesto, en nuestro streaming, y también mostrándole a ustedes esta entrevista. ¿Para qué? Para prevenir, ¿no, ve? Sí, definitivamente lo que tenemos que aprender es que las personas... A ver, el amor no nos puede hacer sufrir. Esa es la idea. Claro. ¿No? Yo creo que si nosotros entendemos la idea o la palabra amor, no podríamos sufrir. O sea, cuando tú amas, lo último que quieres es lastimar, ofender, humillar, o hacer sentir mal, de cualquier forma a la persona que amas, porque ese es el amor. O sea, es algo que no se puede definir, pero lo sobreentendemos con acciones, más que con palabras, ¿no? Entonces, cuando tú amas, no te puede decir, eres una tonta, o te levantas tarde, o me haces perder el tiempo, o otra vez estamos en lo mismo, siempre te ha aguantado eso, pero yo te amo. Claro. Entonces, dices, hay algo ilógico, es como a tu hijo, ¿no? Te amo, pero te pego, o te amo y te grito, o me dices, plata, nada más me pides, plata. Y tú dices, guau, qué manera de amar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el amor no lastima, no ofende, no humilla. O sea, pero estamos viviendo una época en la cual seguimos viviendo estas cosas de Hollywood, ¿no? De esos amores románticos, ¿no? De Disney, ¿no? Exacto, de Disney. Y queremos tener... Es para siempre, ¿no? Y queremos que el amor, queremos que sea para siempre, y ahora lo estamos, estamos arriesgando todo, inclusive la vida, por estar con ese ideal. Ahora, los que hacen sufrir por amor, y las que hacen sufrir por amor, ¿algún día cambian, se dan cuenta? ¿Sienten remordimiento, arrepentimiento, o creen que, no, está bien lo que he hecho? Es que sería bueno que se den cuenta que están lastimando. El problema para que, a ver, para que yo te pegue, para que yo te humille, ¿qué tiene que haber? Un acuerdo. Claro, yo permito. Exactamente. El problema no es el agresor. La gente se mete mucho con el agresor. Que es un malo, que hace sufrir infiel, y todos los calificativos que quieres. Pero, ¿y la persona que lo permite? ¿Dónde? ¿Por qué nos hemos, por qué hemos invisibilizado a esta persona que, me vas a esperar media hora, y te queda hasta una hora esperando, y dices, que yo la espero porque lo amo, o la espero porque me ha dicho, o está trabajando. Exacto. O se me insulta porque estaba renegando, cosas así. Le han hecho renegar en el trabajo, de pronto, ¿no? Ay, por eso le ha enojado. Exacto. Entonces, y le vas fomentando, y le vas a permitir, la gente no te trata mal. Tú permites que la gente te trate mal. Ese es el tema. Y en el amor, lo que te decía, ¿no? En el amor estamos confundiendo sacrificio y sufrimiento con amor. El amor no tiene que ser sacrificio. No te puede llevar a sufrir el amor. El amor es amor. En un ratito el corazón ahí todo achicopalado. Se está rugando el corazón. Se está rugando. Doctor corazón. Doctor corazón, ¿qué vino a decirnos hoy? Pregunta, pregunta algo. Pregunta. Yo tengo muchas consultas. Por ejemplo, hay personas que también son adictas a ciertos tipos de emociones. A la adrenalina. Les gusta siempre estar en discusiones. ¿Masoquistas? También. Ajá. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Quizá empezar a disminuir esa clase de actos, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos ya a nivel neurológico, cuando estamos con una persona haciendo lo que nos gusta, por ejemplo, a ustedes que les gusta estar en la televisión dando información, lo que se agregan en la mañana es tanto cortisol para levantarse y dopamina, lo que nos transmiten a todos los que los vemos mañana a mañana es dopamina, su alegría, su entusiasmo, las cosas que hacen, entonces estimulan mucho nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el amor, la persona que te gusta, te estimula mucho. ¿Cuál es el problema de la dopamina? Porque también es una sustancia que genera adicción. El problema es que necesitas cada vez más dopamina para sentirte mejor. Entonces, necesitas que esta persona te dé más, te dé más y quiero más y quiero más. Y luego dices, no, ya creo que nuestro amor ya no está llegando. Y es justamente cuando la dopamina se nivela donde tenemos que dar el paso al amor o la ruptura de la relación. Ahora, una consulta. Entonces, es un tema de neurotransmisores. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchos confunden esto. ¿Cuál es la diferencia entre estar enamorado y dar amor? Es que el estar enamorado siempre es ver a la otra persona como así espectacular, maravillosa. O sea, si te dice voy a esperar una hora, tú dices, mi amor, hasta dos días te espero con tal de que tú llegues. Y ahí se perdonan cosas, se aguantan cosas. Voy a tomar ya, mi amor, yo te voy a preparar el fricacé mañana y te voy a dar para que se te pase la far. Pero cuando ya estás en amor, la primera decisión que te vas a dar cuenta con amor es decir, ¿soy capaz de soportar, aguantar, de estar con esta persona y que no me genere sufrimiento? Esa es la primera, eso te va a dar amor. O sea, lo acepto o la acepto tal y como es. O sea, no quiero decir, ¿sabes qué? No me gusta que hagas esto. No me gusta que deberías cambiar esto. Es que mucho tomas. No, cuando tú amas, aceptas a la persona paquete completo. Pero también uno cambia por amor. Exactamente, pero no porque tú me lo pidas. Yo voy a cambiar porque veo que si dejara de tomar, tal vez nuestra relación fuera mejor. Entonces, no porque tú me digas, voy a dejar de tomar porque mi relación va a mejorar o ya no vamos a discutir tanto. Es más, ya no voy a ir tanto donde mi mamá porque eso hace que discuta con mi pareja más. Entonces, no es mami que te he dejado de querer, sino solamente tengo que dar la prioridad a la persona con la que estoy ahora, ¿no? Entonces, ese es amor. Mis compañeros aquí atrás. Eso es mucho también la madurez, ¿no? El doctor corazón. El doctor corazón. ¿Sufrieron por amor? ¿Quién no? ¿Quién no? No, le digo que eso. Ay, no. No, está sufriendo en este momento. No me preguntes por ella. Pero tú tienes una pregunta también para él. Yo no tengo que match como mi máximo salvador. No, mentira. Gery Zavala, junto a nosotros, psicólogo. Querido Gery, después te voy a preguntar por las relaciones tóxicas. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos? En la calle Murillo pueden llamarme al 767-36012. 767-36012. Y recuerde, si usted sufre, no es amor. Exactamente. El amor no puede ser que sufre. Es dolor. No perdonen. ¡Ay! No, no perdonen. Se perdona. Se perdona para ser feliz en la vida. Una. Una vez. Una vez. ¿A la tercera? ¿No es a la tercera? ¿Qué ha pasado? No, aquí ya tenemos... Incluso dependiendo qué vas a disculpar. Ni siquiera perdonar. Ya, ya. Disculpar. Nos vamos a quedar... Nos vamos a quedar acá hablando internamente y para una próxima sesión. Muy bien, Carmen. El perdón. Qué bien, Cachú. Amigos, vamos a saludar a la doctora Melín Vega, médico general, para dar algunas recomendaciones de cómo debemos enviar a los niños a clases tomando en cuenta el reinicio de las actividades escolares. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Contenta de estar aquí. El placer es nuestro siempre tenerla acá. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta los papás para enviar en estas temperaturas a los pequeñitos? Lo más importante, que no tenemos que olvidar, y todo el mundo se ha olvidado, el uso del barbijo en lugares donde hay mucha concentración de personas. Los niños están en lugares cerrados, están en las aulas que no tienen ventilación en su mayoría. Todo lo más correcto es que estén con el barbijo puesto. Por eso, mantengamos el lavado de las manos, que eso es muy importante, y lógicamente, bueno, trabajar mucho con lo que es la alimentación. Internamente te decía que tenemos que evitar comer todo lo que viene en la tita, cajita, bolsita, rasquitos, todo lo que se tiene conservantes. Porque son alimentos inflamatorios. Todo lo que tiene alto contenido de harinas, azúcares refinados, nos inflama el intestino y hace que nuestro sistema inmunológico baje y, bueno, tengamos la posibilidad de enfermarnos mucho más fácil. ¿Qué tendríamos que consumir? Mucha fruta, verduras, infusiones calientes. ¿Cuál es la fruta? Sobre todo las frutas rojas, las amarillas y las verdes, que tienen alta concentración de vitamina C y antioxidantes, que nos ayuda a subir el sistema inmunológico. ¿Además de las frutas? Además de las frutas, las verduras también, que contienen esos colores, que nos ayudan mucho a subir el sistema inmunológico. Y las infusiones, que hoy por hoy están muy de moda los jugos, licuados de zanahoria con jengibre, por ejemplo, de naranja con jengibre. Jengibre es un alimento prácticamente que contiene muy buenos antioxidantes y nos ayuda a subir el sistema inmunológico. Y las personas que ya están resfriadas también les ayuda a salir del resfrío. Ahora, estos alimentos, más allá de la época de frío, ¿podemos consumir todo el año? Todo el año, por supuesto. Nos ayudaría inclusive a evitar otro tipo de enfermedades. Si nosotros empezáramos a llevar una alimentación mucho más responsable, mucho más variada, quitando todo lo que son las cosas, las más ricas, entre comillas. Porque sabemos que estamos acostumbrados a comer mucha fritura. ¿A quién no le gusta comer salchipapas toda la noche? Las hamburguesas, polifrito. Salteñita en la mañana, hamburguesita. Exacto, ¿no? La gaseosa. Entonces, todos estos alimentos que son inflamatorios nos baja el sistema inmunológico y nos afecta, además del sistema respiratorio, también del sistema nervioso, del sistema circulatorio. Entonces, es ideal tener una alimentación balanceada. Eso no significa cortar de raíz y nunca más comer, pero... No, claro que no. Balancear. Balancear y equilibrar nuestra alimentación. Y no solo para los niños. No solo para los niños, también para los adultos. El hecho de mejorar nuestra alimentación, inclusive, puede ayudar a tratar otro tipo de enfermedades y condiciones. Por ejemplo, los niños que tienen TBH, los niños con autismo, al suspender todo ese tipo de alimentos, mejora el cuadro. Las personas que tienen dolores de cabeza, también. Y en el caso específico, ahora del invierno, mantenernos todavía abrigados, utilizar los barbijos de forma adecuada. Yo veo en la televisión, veo en la calle, que todo el mundo sigue con el mismo problema. El barbijo por debajo de la nariz. Claro, la nariz afuera. En el cuello, o están manipulando, o se lo guardan, o tienen un barbijo para la semana o un barbijo para el mes. Bien, exacto, un barbijo o más tiempo, ¿no? Exacto. Antes de despedirla, vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Walter está en una unidad educativa para ver, precisamente, el retorno de estos pequeñitos a clases. ¿Dónde te encuentras, Walter? En plena plaza de San Pedro, en la unidad educativa República de Cuba, podría decirte, Gerardo, en este caso. Y vemos que los niños ya se están alistando. En muchos casos, los papás no sabían ni los han dejado a partir de las ocho y media, pero les tengo que confirmar que están en horario ampliado de invierno todavía. Vale decir que estos niños van a ingresar a sus aulas luego de un acto que se va a desarrollar en este patio a las nueve en punto. Van a tener tres periodos más o menos de una hora, un recreo de 15 minutos y, además, el desayuno escolar de 15 minutos también. Y así va a estar compuesta su mañana hasta las 12.35 que ellos van a salir justamente. Como ven, miren, están bastante abrigados los chicos para que no les haga tanto frío, como diríamos. Claro, ahí estábamos viendo algunas pequeñitas usando barrijo, usándolo mal, pero bueno, usando al final. Hay que ir corrigiendo esas cositas, esos detalles. Gracias a Walter en la unidad educativa República de Cuba y gracias a la doctora también Maylin que nos acompaña constantemente para darnos estos consejos. Gracias, doctora. Siempre un placer. Que tenga un buen día. Gracias. Seguimos. Gracias.